hola muy buenas bueno pues en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo boxing este de la casa van gogh y bueno pues vamos a presentar un circuito en un sistema que es muy bueno para en sorda es un sordó en miniatura y bueno vamos a presentarlo aquí en este vídeo para que veáis lo práctico que es y lo bueno que es para soldar pero antes vamos a pasar al saludo como en todos los vídeos en este caso vamos a hablar ha visto rmz manuel pastor david romero gd y díaz olaya y felipe 851 de electrónica pues de aquí todos ellos un saludo y desde el canal de estos años y también personas mío bueno pues dicho esto vamos a abrir con el paquete y vamos a ver el circuito y la casa van gogh la casa de electrónica muy buena bueno aquí tenemos al saludo el circuito de vinito ahí y aquí lo tenemos bueno pues todos los dos conexión usb que lo podemos enganchar en cualquier puerto usb o también en el portartil directamente y bueno pues según pone aquí consume a 8 vatios tarda en calentarse 15 segundos y en enfriarse 30 segundos o sea quiere decir que en 15 segundos está operativo para poder desordar 11 vamos a abrirlo aquí no lleva nada ni instrucciones aquí ni es un puerto vale bueno bueno vamos a llevar el cabellito este de conexión usb a jack a un puerto de audio un cable bien largo para poder trabajar bien con él un soporte para dejar caer el sorador y también vemos que solo dos aquí tiene un botoncito no sé, este botoncito será parecido aquí, ahí o sea, un LED que se encenderá pero la verdad es que parece que es como un botón plateado bueno, aquí también tiene un soporte para quitar la punta ahí sale así, este que también se le cambia la punta si queremos cambiar la punta pues le debemos retirar hacia afuera y se le cambia perfectamente bueno, pues este se ve que es un sordó que es electrónico ya que dentro se transparenta que lleva parte electrónica y bueno vamos a conectarlo aquí también tenemos un poquito de estaño que es para probar el sordó es un sordó muy pequeñito y esto, el cable se conecta por aquí atrás y tenemos un sordó que es muy manejable muy pequeñito para poder sordar lo que está así que vamos a conectarlo bueno, pues aquí ya lo hemos enchufado y vamos a ver esto puede que se encienda cuando esté enchufado al PC a ver está tomando la temperatura la hemos enchufado aquí a un cargador de móvil a 5 voltios para ver si esto funciona con ese o no y si no, pues tendremos que enchufarlo a un PC hostia, está tomando la temperatura y vamos a ver si esto tomando la temperatura para la sorda vamos a ver un poquito bueno, pues este sordó como he dicho, la punta se le puede cambiar el calentamiento de la punta tardaría unos 15 segundos y en enfriarse en realidad la tenemos apagado pues tardaría unos 30 segundos en apagarse el sordó luego la temperatura del sordó según pone en los papeles es de 380 grados a 400 grados se apaga automáticamente he pasado unos 25 segundos si no tiene ningún uso o sea, 25 segundos de inactividad pues este parece que el lanzador este para móvil no tiene la suficiente fuerza como para alimentar el sordó este cargador no tiene suficiente fuerza así que vamos a coger un PC y vamos a enchufarlo bueno, efectivamente una vez que le hemos enchufado el PC ya así la lámpera hay suficiente vale, veamos que todo se vaya agumeando y esto es un sensor que lleva que cuando no hay contacto con la mano o con el dedo pues eso se apaga ahí dentro podemos ver ya la luz iluminarse el led rojo dentro y esto ya está operativo como según dice el plano en menos de 15 segundos ahí ya podemos ver aquí ya por favor de eso lo da rectamente bastante cosa bueno, pues vamos a poner esto por si cae algo al costátil aunque es viejo es para DQS funciona y todo pero lo han dado para DQS y bueno, pues entonces ahí bueno, pues esto ya está lo que si he notado es que si yo quito de aquí el dedo y un toco de este sensor pues eso se viene abajo vale esto ya está en su borda perfectamente y lo vamos a probar con un alambre más grueso para ver si esto lo rite o no este es un lado tan pequeñito que tenemos aquí fijaros que es de 2mm este es estaño que es grueso y estamos con nuestro tesorado de miniatura y vemos como esto lo rite perfectamente para su borda como os digo si nos tocamos el sensor el sordo se va a venir abajo y se nos va a apagar bueno, pues esto hay que llamar a luz sencillo a la encendía y esto tiene aquí que tenemos que tocarlo sin para el sordo porque el cuantico que dejamos lleva dentro de una unidad electrónica y se apaga vale bueno, pues este sordo es la casa de Van Gogh que ya abajo dejaré el enlace pues si alguien lo quiere comprar y como vemos esto funciona perfectamente con nuestro portátil con el sordo con el adaptador para el móvil si manda más potencia pues si que va a poder con él pero está preparado y diseñado para conexión USB vale aquí tenemos el portátil pintado para poder ensordar desde el portátil por el puerto USB que este si que da el ampera ahí suficiente para que pueda funcionar el sordo vale como os digo según dice ahí pues de 300 y pico grados hasta 400 grados la temperatura que que esto soporta aquí vale así que podríamos hacer alguna prueba para ver si es verdad que aguanta esa temperatura y vamos a coger un conforto bueno pues vamos a tocar esta punta y con la pistola vamos a ver los grados que esto tiene vale esto está calentándose ahora vamos a ver si puede calentar el estaño y vamos a ver la temperatura un segundo vamos a ver pues vamos a coger el tester porque este no marca la temperatura tan finita la punta que no lo conseguimos localizar así que vamos a coger el multímetro para probarlo un segundo bueno pues está puesto en temperatura al igual que vamos a estar en 30 grados pico que es la temperatura ambiente si pico de una sonda pues deberá de subir y si lo arribamos aquí vamos a tocar este sensor para que el sensor se active y vamos a armar aquí la punta para ver esto cuántos grados puede tomar la temperatura y eso de nuevo bueno pues como veamos tenemos 430 445 grados ahí y esto funciona perfectamente o sea 400 pico yo voy a casi a un bien 2 grados y si yo quito el de aquí a los pico segundos se debe de desactivar y deberá de enfríarse un poco veamos cómo va bajando la temperatura en cuanto a que yo tengo de tocar este botón este sensor que esto no da ningún botón esto es nada más que simplemente con el dedo con el tacto es lo que hace que funcione y que no veamos que está bajando el otro lado bueno si yo suelto a los 25 segundos se activa pero si yo puedo tocar aquí pues otra vez se activa y va subiendo la temperatura o sea que quiere decir que tocando y soltando este botón este dedo pues podemos activar el soldado o desactivarlo y controlar la temperatura a que queramos que vaya desolando esto va subiendo 12,20 si suelto el botón verde o este cordón que tengo aquí pues esto se va enfriando va a ir cayendo la temperatura o sea que esto es una forma muy buena para poder controlar la temperatura del soldado aquí vamos bajando luego otro va a tocar el botón y otro va a subir a temperatura ahí de nuevo todo subiendo ahí va subiendo va subiendo que lo suelto el botón pues otra vez se va bajando ahora 25 segundos de haber quitado el dedo de ahí vale tiene un tiempo no es tan rápido como sino que tarda un ratito en desactivarse ya lo que ya va cayendo el voltaje o sea la temperatura y si voy a botocarlo pues debería de arrancar y subirme bueno pues esto es un soldado que me ha gustado porque me ha gustado porque de esta forma podemos controlar la temperatura del soldado vemos que con el dedo he quitado alguna sorda vale y bueno pues como se os digo esto te ha quedado muy bien y vamos a seguir bueno pues tras un rato de sin tocar el botón este que esto no es un botón esto es como una chapa aquí fija esto no tiene no se reempuja ni se pulsa ni nada la chapita y con el simplemente de o se activa que tal vez de o se desactiva vale es un sensor táctil y con esta forma podemos ir controlando la temperatura de nuestro soldado en miniatura vale ya que ya lo hemos tocado y ya empieza toda la subida temperatura y si suelto a los 20 segundos se mantiene en temperatura que casi podemos tocar esto con la punta casi porque se mantiene a unos grados mínimos y bueno pues esto funciona muy bien al portátil no le pasa nada este aunque es viejo pues funciona muy bien vale este está funcionando como se lo digo me lo han dado para piezas para de huese pero que ya se ha quedado antiguo pero como que este funciona bien no tiene ningún problema y podemos usar el portátil y también podemos pues trabajar con él podemos usar el portátil y ir trabajando con el con el soldado el soldado estamos subiendo una película a internet o algo así pues podemos trabajar bueno pues como os digo este soldado es de la casa de Van Gogh es un soldado que me ha gustado mucho tiene más de un metro y medio de cable para poder trabajar sin ningún problema no tiene que estar alrededor de él además también se puede prolongar otros pedazos más también lleva aquí su funda que es para evitar que hemos creado maloceo se mete aquí es un plástico que es antifuego un plástico de indúfugo y que aguanta bastante grados de temperatura bueno como dicen los papeles una vez desenchufado se enfría al tacto en 30 segundos y cuando lo enchufamos tarda unos 15 segundos en estado operativo para poder ensordar el control de temperatura es tocando el botón sube la temperatura soltamos y se baja subimos y bajamos bajamos y subimos que veamos que creamos más temperatura pues lo habíamos pillado y puede alcanzar hasta 400 grados o 400 grados según pone aquí vale hasta 400 grados la temperatura es de 380 a 400 grados o sea que el control lo tenemos aquí tocando este botonito que tenemos aquí y después es muy chiquito y muy práctico para soldado así que si te ha gustado este vídeo de este soldado de estaño para 5 voltios que da un precio muy barato muy muy barato esto cuesta un poquillo más de un cubata de un refresco combinado y bueno pues como si digo es súper barato y con portes gratis esta casa de Van Gogh te lo manda supuestamente a todo el mundo con portes gratis vale así que si te ha gustado el vídeo le da a me gusta comparte suscribirte que nada comenta y hasta el próximo vídeo el enlace para la compra para la tienda de Van Gogh lo voy a dejar abajo donde pueden demostrar más vale así que muchas gracias por esta presión y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo